Capítulo 1, verso 12 Aleluya, poderoso Dios Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12 en adelante Aleluya, 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 aleluya Glorificado es el nombre de nuestro Dios Aleluya, aleluya Glorificado es el nombre de nuestro Dios Bendito sea hombre de Jesucristo Porque Él vive, Él reina por los siglos de los siglos Aleluya Aleluya, todavía hermano Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12 Eso se encuentra entre Génesis y Apocalipsis Aleluya Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12 Gloria al Señor Porque yo lo dije malo mismo Aleluya ¿Lo tienen? Sí O sea, me estuvo flojo Todo aquel que lo tenga, lo digan fuerte, amén Amén La palabra es el nombre del Padre, del Libro y del Espíritu Santo Amén Doy gracias al que me fortalece A Cristo Jesús nuestro Señor Porque Teniéndome por fiel me puso en el ministerio Habiendo yo sido antes Es blasfemo Perseguidor Injuriador Pero fui recibido a misericordia Porque lo hice por ignorancia e incredulidad Y la gracia de nuestro Señor De nuestro Señor fue más abundante Con la fe y el amor que es el Cristo Jesús Palabra fiel y digna De recibir por todo Que Cristo vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Pero por eso tuve Por eso fui recibido a misericordia Para que Jesucristo mostrara en mí El primero de todas sus clemencias Para ejemplo De los que habrán de creer en Él Por la vida eterna Por tanto al Rey de los siglos El mortal e invisible Al único y sabio Dios Sea honor y gloria por los siglos de los siglos Amén Padre Santo, Padre bueno Señor te doy toda la gloria Te doy toda la honra Toda la alabanza Dios mío Ciertamente no soy nada Tú lo eres todo Dios amado Oh Padre Santo Mira este pueblo Dios mío Que está sediento de tu palabra Que está sediento de ver tu gloria Que está sediento de ti Padre amado Tu palabra dice Bienaventurados Que tienen Y hambre Y sed de justicia Porque ellos serán saciados Padre amado Ahora yo te pido Dios mío Que tú nos sacies nuestra sed Que sacies nuestra hambre Padre amado A través de tu palabra Dios mío Atamos a Satanás Atamos al hombre fuerte Atamos al principado Atamos a los demonios Los atamos en el nombre de Jesús Dios mío Envíe a tus ángeles Dios mío Con cadenas y grillos Que atan a los principados Que quieran despilar la tensión Dios amado Y que quieran robar la semilla Que va a ser implantada en esta noche Todos lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo Amén, amén, amén Se puede sentar hermano Pero siga alabando a Dios Siga exaltando el nombre de Dios Porque la Biblia lo dice Que Él habita en medio de la alabanza Dios habita en medio de la alabanza Cuando nosotros alabamos a Dios Cuando nosotros provocamos la presencia de Dios Dios comienza a moverse en nuestra vida Como se movió en la vida de Pablo Que antes se llamaba Saulo de Talso Aleluya Hasta los coquillas alaban a Dios Gloria Eso es bueno, viste Que toda la creación fue hecha para alabar a Dios Cada, cada Los vientos cuando sobre los árboles Hacemos ruido Y eso es alabando a Dios Y nosotros alabamos a Dios Los pajaritos alaban a Dios Pero nos gozamos Quiero traer bajo el tema, verdad Camino a un verdadero cambio Camino a un verdadero cambio Porque sabemos que nosotros Aceptamos a Jesucristo Y ahí es cuando nosotros Empezamos a caminar En los caminos de nuestro Señor Jesucristo Para que, para llegar a un verdadero cambio Para poder llegar a la estatura del varón perfecto Que es lo que Dios quiere formar en nosotros Dios quiere formar en nosotros Un verdadero cristiano Dios quiere formar en nosotros Un verdadero siervo de Dios Dios quiere formarnos Como Dios quiere que nosotros seamos Aleluya Pero eso nosotros lo vamos a aprender en el camino Por eso quiero traerle bajo el tema Camino a un verdadero cambio Porque Dios va a perfeccionar la buena obra Que empezó en ti Que empezó en mí El día que levantamos las manos Y aceptamos a Jesucristo Como nuestro único y exclusivo Salvador Porque lo dice la palabra Que de al modo que seguro está en Cristo Nueva criatura es Todas las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Dios va a comenzar a hacerte nuevo en el camino Dios va a comenzar a sacar las impurezas Dios va a comenzar a sacar aquello que no le agrada Y va a comenzar a mordiarte Conforme a Él quiere Mordiarte Y mientras yo meditaba en este tema Le traje las palabras Del apóstol Pablo Que le hablaba en la carta a Timoteo Y le soltaba a Timoteo y le decía Que él había sido recibido Por misericordia ¿Por qué? Porque antes él era un brafemo Antes él era un perseguidor Antes Pablo amaba ser lo malo Antes él se llamaba Saulo de Tarso Quiero verdad traerle un poco Que quién era este hombre llamado Pablo Que Dios utilizó poderosamente Que escribió muchas cartas Y que Dios utilizó mucho más que los demás apóstoles Este hombre antes de ser recibido a misericordia Como le hablaba a Timoteo Ante él se llamaba Saulo de Tarso Lo podemos ver Gloria sea el nombre de Jesucristo Que este hombre Cuando antes de recibir el llamado de Dios Este hombre era un perseguidor de la iglesia Este hombre hacía lo malo A este hombre le gustaba hacer las cosas malas Las cosas que no le agradaban a Dios Este hombre daba cartas a los cristianos Los perseguía Los encarcelaba Los azotaba Perseguía a la iglesia Pero este hombre Se iba a encontrar con alguien Que iba a cambiar totalmente su vida Iba a empezar a caminar Por un camino que lo iba a llevar A un verdadero cambio Aleluya Cuántas personas nos encontramos en el mundo Que desean hacer lo malo Dentro de su corazón Hacen lo malo Hacen lo malo Prefieren irse a la droga Prefieren irse a fumar Prefieren irse a hacer tanta barbaridad En el mundo ¿Pero qué? Lo hacen por ignorancia Lo hacen por incredulidad Porque no conocen al maestro No han chocado con Jesucristo Por eso Pablo le decía a Timoteo Todo esto yo lo hacía ¿Por qué? Por ignorancia e incredulidad Porque no conocía quién era el maestro No conocía quién era Jesucristo No conocía al Padre de la fe No conocía a aquel Que me iba a sacar de lo más vil y menospreciado Y me iba a traer a la luz admirable Y ahora vemos que este hombre Fue totalmente restaurado Este hombre fue totalmente Renovado Renovado Como tú joven Como yo que nos encontramos aquí Siempre el joven Busca algo que hacer Siempre el joven Busca algo En que llenar el vacío Que tiene en su corazón Pablo hacía lo que hacía Porque lo veía bien Porque fue lo que le habían enseñado Fue lo que había aprendido Pablo fue instruido En los pies de Gamaliel Pero Pablo todo lo hacía Incorrectamente Porque no conocía la verdad No conocía lo que lo iba a hacer libre La Biblia dice Conoceréis la verdad Y la verdad nos hará libres Dios quiere hacerte libre En esta noche Dios quiere que tú entiendas El camino en que debes andar Porque dice la Biblia Aleluya Yo te haré entender El camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos Dice Dios Dios fijó sus ojos en ti Ahora Dios quiere hacerte entender El camino en que debes andar Un camino para un verdadero cambio Dios quiere que tú seas Una persona útil Que seas una persona próspera Que seas una persona bendecida Para que puedas bendecir A los que están allá afuera en la calle Que están perdidos Sin fe y sin esperanza Como nosotros estuvimos un tiempo Y me llama la atención de Pablo Porque quizás Pablo Hacía lo que hacía Y pensaba Y decía Yo no sé por qué yo hago esto Sé que lo estoy haciendo mal